¡Ay mamá! Hablemos del androide rey en tan solo un minuto, a 18 años del colex a la NBA, novato del año de inmediato y el jugador con solo 18 años con más puntos en toda la historia de la NBA. LeBron James además es el actual líder absoluto de toda la historia, de todos los tiempos en puntos de serie regular, pero en puntos también de play-off, es el líder de todos los tiempos. LeBron James ha ganado cuatro títulos de NBA, cuatro MVP de finales con tres equipos diferentes, único en lograrlo, tanto en el este como en el oeste, ha sido campeón en equipos diferentes. MVP de serie regular una ocasión, MVP de All-Star varias veces, LeBron James es sin lugar a duda uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos, líder en asistencia en una temporada, todo esto y mucho más, el androide rey LeBron James. ¡Ay mamá!